La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio informa. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de un proyecto piloto coordinado con la Agencia de Medio Ambiente y Agua, introduce la utilización de drones para el seguimiento de aves acuáticas en los humedales alberienses. Durante los dos próximos años se evaluará el uso de esta herramienta en el seguimiento de especies amenazadas como la garcía cangrejera, la malvasía cabeziblanca y la cerceta parvilla. Además se comprobará el estado de conservación de sus hábitats y las posibles amenazas para poder ser analizadas desde un punto de vista diferente al observador a pie de tierra.